¡Vamos, vamos! ¿Cómo estamos? ¡Qué pancia! ¡Aquí yo que eres activa! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Qué tal, Enrique! Enrique no sabe que nos están invadiendo los japoneses, nos están cambiando los bares que hemos tenido de toda la vida, Enrique. Esos bares, así que te quedabas pegado, ya tenías que hacer noche. ¿Sabes lo que te digo? Están limpiando mucho que el pato V.C. lo están haciendo la pequinesa, Enrique. ¿Te acuerdas el camarero con el muestrario de tapa en el pecho? Eso es lo que se echa de menos. Y mira lo que traigo, que te va a encantar, ¿eh? Te voy a dar gloria bendita, mira lo que te traigo. La cerveza más azul del mundo, auténtica japonesa. Dice, más azul del mundo y solo ahí está. Yo no sé por qué compite contra... Mira. No, azul me he puesto yo varias veces, pero... Mira, ahí no tiene el nombre y si le es por detrás, mira, aquí está todo. Puede contener trazos de pitufo, polígono industrial... ¿Sabes lo que te digo? Aquí está todo. Pero yo quiero que tú la pruebes porque tú eres un sommelier de la cerveza. Esto es verdad, Enrique. Cerveza japonesa que es azul. Cerveza azul. Mira. Tú eres un sommelier de la cerveza, ¿eh? Pero esto qué coño es. Atento. Mira, 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 mira. Esto es... Ahí va. Cerveza. Dime. Venga. ¿Azul? ¿Tiene alcohol o no? Claro que tiene alcohol. A ver si no me va a gustar. Mira. Desde aquí aprecio la lágrima. ¿Esto sabe, Dulzón? O sea, por espérate lo siguiente. Quiero que se vea bien el azul. Mira. Un plano del azul. A ver si lo podéis saber ahí. No, se ve, se ve. Es azul, se ve, ¿eh? Es azul. Es completamente azul. Pero ya imagínate lo siguiente que te voy a traer para que ya no salgas de tu casa y no tengas que bajar al bar. Te vas a quedar como Belén Esteban cuando le sale el cartel de nueva actualización de Java. Mira, mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Cuidado. Que se cae. Mira, es auténtico japonés. Aquí está la cajita también. Y es para que tú te eches tu propia caña en casa. Te estás quedando flipado. Te estás quedando... Mira. A ver. Aguante, cógeno. Tengo aquí otro. Y mira. Abrimos. Ponemos la lata. Aquí. Ahora la apretamos. Ya está cogida. Ahora tú tienes un vaso. Primero no haces nada, solo vuelcas. Oye, pero yo quiero llevarme uno de estos para casa. Esto te lo voy a regalar. No me quieres. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. ¿Qué te tengo? Algo más. Ah, mira. ¿Qué me has pedido? Espérate un momento. Para, para un momento. ¿Qué me has pedido? Unos binoculares. ¿Para qué? Pues para cuando voy a la ópera o... Aunque no lo crean. No está yendo mucho últimamente. No lo mejor. Es por las lesiones. Uy, cuidado, cuidado. Espera un segundo, monaguillo. No, yo me espero. Si yo aquí hago noches, si queréis. Esto es cómodo. Esto te va a hacer. Uy, uy, uy. ¡Ole! Para abrirlo. ¿Qué le gusta? Es que si lo abres tú, vamos a estar... Al final te voy a pagar yo cuando tenga dinero por venir. Sí, señor. Mira. Te ha emocionado, te ha emocionado. Los más bonitos que había en la tienda. Mira, 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 mira. ¡Hostia! Bueno, querida vecina de Riqui Santandísico, baja la perciera. Se los puesta. La tapa, la tapa. ¿Cómo no? Ya acabas de tirar... No, me... La mitad del regalo y se los ha puesto al revés. Toda la vez. Le tiene que hacerlo. Le tiene que hacerlo. Ahí, esa mujer. ¡Té, óptima! ¡Ah, qué, qué! ¡Una cosita! Bueno. Vamos a tirar la caña. Esto te lo voy a guardar. Déjame ver que te lo guardo. Sí, pero a mí lo de la caña me interesa. Te va a... Te interesa incluso ahora mismo más lo de la caña. Atención, la vas a tirar de moradillo. Mira, mira. Tú la vas tirando así. La vas tirando así. Dices, ya tengo cerveza bastante. Y ahora, apriendo este botón... Y hago la espumita de la caña auténtica. Mira, hago una... Soltamos, aquí detrás soltamos... Y te abro una para que tú te eches tu propia caña. O sea, que le doy la presión que yo quiera. Tú le das la presión que tú quieras, sin salir de casa. Esto es una maravilla. Esto te va a dar gloria bendita. Venga, primero sin apretar. Primero sin apretar. Aquí. Primero volcando. Volcamos. Mira, hacemos una... Ahí, ahí. Monaguillo, se lo enseñas. Y ahora le damos a este. Presión. Ahora. Dale. ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, sí! Me sueña de que San Francisco ha hecho realidad. Bueno. Bueno, pues ya, bueno. ¿Eres feliz? Ahora sí. Ahora mismo sí. Tienes tus binoculares y tienes tu aparato de presión. Te lo regalamos después del programa, porque antes tienes que hacer una cosa por nosotros. Bueno, ahí yo, ya sé que esto es muy bonito, pero es que tengo a Pilar Rubio. ¡Mirad, mirad! Ope, eso no se puede esperar. Pero, ¿se lo regalamos? Sí, sí. ¿Te lo regalamos? Sí, te lo regalamos. Yo te lo guardo con los binoculares. ¿Y qué? ¡Vante! Yo te lo regalamos. Yo te lo regalamos.